Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll No somos gente fina, tampoco yo peor El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir Es un vicio, un vicio rock and roll Es un vicio para mí Es un vicio, un vicio para mí Es un vicio, un vicio Yo quiero que algún día, me vengas a buscar Así de paso un rato, te quedas a escuchar Los policías miran, con ganas de mediar Pero cuando tocamos, difícil es parar Es un vicio, un vicio para mí Un vicio rock and roll Es un vicio, un vicio para mí Un vicio rock and roll Yo vivo en la calle, hago rock and roll No somos gente fina, tampoco la peor El mundo no comprende, lo que hacemos aquí Pero cuando alguien viene, es difícil no seguir Es un vicio, un vicio rock and roll Es un vicio para mí Es un vicio, un vicio, un vicio Es un vicio para mí Es un vicio, un vicio para mí Es un vicio, un vicio para mí